Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Demó Filo Peláez, soy periodista autónomo, tengo 26 años y me dedico a cubrir todo lo relacionado con el ecosistema tecnológico de startups y de innovación en la Costa del Sol. Colaboro fundamentalmente con el periódico El Español de Málaga, donde organizamos mensualmente unos encuentros tecnológicos con grandes referentes del ecosistema, pero en este caso vengo a hablar de un proyecto personal, que es la newsletter Málaga Hub. Se trata de un boletín de noticias que semanalmente reciben más de 400 personas y en las cuales intento dar claves de actualidad y análisis sobre la Málaga tecnológica. ¿Cuál es el foco? Fundamentalmente considerar que ese boom en la creación y en la atracción de empresas tecnológicas en Málaga no es un fin en sí mismo, sino que es un punto de partida para conseguir una sociedad mejor. Hablamos de temas como el rol de la universidad, el relevo generacional del ecosistema, la educación, los proyectos de inteligencia artificial... En fin, la obsesión definitiva es convertir los grandes titulares eufóricos en un relato honesto, un relato sano, un relato pedagógico, tanto de los retos como de las oportunidades que vienen de este boom tecnológico con el fin fundamental de que tenga un impacto positivo en el conjunto de la sociedad malagueña. Muchas gracias. 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 Gracias.